¿A dónde la llevó usted? ¿Usted la llevó al hospital? No, a los hospitales no, porque... ¿A dónde es que la ha llevado entonces? Aquí la llevé a este centro de... O sea, al centro de salud. Sí, pero ellos no me le estinaban los nervios, no me le estinaban. Entonces le digo yo, mire enfermero, ellos tienen los nervios. Sí, bien. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que se le escapó? Hombre, mire, desde hoy que se me fue ya tiene más de años que no se me iba. O que la medicina le caiba bien. Y como ahora trampa, se me olvida la medicina que se me acaba. Y no iba a tres. ¿Qué es lo más extremo que ha llegado a ser su hija? O sea, ¿qué es lo más peligroso que su hija ha llegado a ser? Porque ella le mataba pollos a la abuela. Le mataba así, golpeaba chanchitos que manejaban a ella, ¿verdad? Gallinas. Ella no es normal, me decía. Ella está enferma. Tiene que sufrir en ella. Continuamos con este segundo segmento. Estoy aquí con Doña María Crescencia. Voy a bajarme la mochila porque esto me da más calor. En el segmento anterior le dije que vamos a recopilar información. Tengo informes de que usted tiene una hija que está bastante mal. Entonces nosotros como Ediciones Mendoza el día de hoy hemos venido para poder ayudarla. Pero para eso necesitamos que nos explique cuál es el problema que tiene su hija. Para empezar, díganos, ¿cuál es el nombre de su hija? Ella es de los nervios. Pero cuénteme, ¿cuál es el nombre de su hija? Loita del Cid Vigil. ¿Loita? Sí. ¿Loita del Cid? Del Cid Vigil. Loita Vigil. Se llama Loita Vigil. Ahora cuénteme, ¿cuál es el problema que tiene su hija? Es que ella padece los nervios. Él conoció al final a José María Pineda. No, mi amiga, yo no conozco muchas personas de este lugar. Él como ya murió, la llevé y me la sentó así. ¿A dónde la llevó usted? ¿Usted la llevó al hospital o a dónde? No, a los hospitales no. ¿A dónde es que la ha llevado entonces? Aquí la llevé a estos centros. O sea, al centro de salud. Sí, pero ellos no me le atinaban los nervios, no me le atinaban. Entonces le digo yo, mire enfermero, ella tiene los nervios. Ella no atina de cosas así, como hacer oficio, como hacer otra cosa. Es que ella estaba normal, perdida de los nervios. Don José María le atinaba de ella. ¿Quién era Don José María? Aquel de los hijos de... no, Roberto. O sea, ¿pero él qué era? Era pastor. Ajá. Pastor era. Ajá. ¿Qué le ha llevado a los nervios? Es que le agarra hablando disparate, ¿verdad? Si yo no le compro remedio, entonces ella no duerme. Así se queda. ¿Sí, ve? Así le cuesta esa enana. Cuesta esa enana. Váyame. Hasta que yo le doy la medicina que llega a los nervios. Es que esa me la enseñó el finado José Amarilla. Qué medicina le iba a dar para los nervios. Es que antes, antes la abuela compraba de El Salvador la inyección que se llama... Eh... Que viene... Que... Que... Que es... Derechito para los nervios. Es que iba bien. Pero como hoy no hay... No hay... No hay... ¿Dónde la compraban esa medicina? Pasaban antes vendiendo. Que antes era... Era bonito. Sí. De esa inyección que se llama... Eh... Que... Que... Que contralivia los nervios, pues. Que como antes era galán, pasaban vendiendo. Ajá. Para contralarse los nervios. Para contralarse los nervios. Una pregunta mi amiga. Sí. Qué es lo más extremo que ha llegado a hacer su hija. O sea, qué es lo más peligroso que su hija ha llegado a hacer. No. Ella no travesilla. Ella no es brava. Brava no es ni travesilla. Nada. Eso es lo que va... Por ejemplo, que se me llegue a ir. Ella no travesilla y milpas. Ella solo es guayabitas y granadillas. A lo que sí es que cambia de terreno. Hay que andarles. Una pregunta. Pero a mí me han comentado de que usted la tiene encadenada. Sí. ¿Por qué la tiene encadenada? Es que así me dijo los empleados del pueblo. Que le pusieran cadena para que no anden así. Mire. Porque es... Ella cambia de un terreno ajeno a otro. Ajá. Pero cuando usted me dice que cambia de un terreno ajeno a otro. ¿Haciendo qué cosas? ¿Buscando guayabitas? Y es que está perdida en temerte la cabeza. Pues... No atienda. No echa de verlo. Sí. Una pregunta, mi amiga. Ella es de nación. ¿O qué es así? Hombre. ¿Cómo le empezó eso? Mire. Yo casi lo creo. Porque la abuela de ella. Que era la nana mía. Me decía que esta nació como enferma. Me decía. Esta tenés que... Vos sufrir hasta cuando le venga el costumbre, mía. Tenés que sufrir con ella, mía. Ella no es normal. Porque ella le mataba pollos a la abuela. Le mataba así. Golpeaba chanchitos que manejaba ella, mía. Gallinas. Y todo. Ella no es normal, me decía. Ella está... Es enferma, mía. Tenés que sufrir en ella. Sí. ¿Por qué? ¿Verdad? Con el costumbre ella. Ella le va a leer. Rieta. Esa es joven de quien. Cualquiera. O sea que usted por eso la mantiene encadenada. Para que no se le vaya. Sí, sí. Me ordenaron los empleados del pueblo. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que ella se le fue? Mire, ella tiene más de años. Que no se me iba. Porque la medicina que le traía yo, le caía bien. Que esa me la recetó el finado José María. Ajá. Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que se le escapó? Hombre, mire. Desde hoy que se me fue, ya tiene más de años. Que no se me iba. Porque la medicina le caía bien. Y como la trampa se me olvida la medicina que se me acaba. Y no iba a tres. Sí. ¿Hace un mes que se le fue? No. Solo tiene... Se fue el miércoles a todas las tardes. O sea que hace poquito se le fue entonces. Sí. El miércoles de esta semana que pasó. Porque cuando ella me dice que ya tenía más de años que no se me iba. Eso significa que hace poco se le fue entonces. El miércoles. Este miércoles. El 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 miércoles. José María. Yo bien me acuerdo. Si le quiere así. Es que le está molestando la cabeza. Complicado mi gente. Creo yo que ya casi. Estamos llegando a la parte final. De este segmento. En el siguiente segmento. Vamos a tener la oportunidad. De conocer. A la hija. De doña María. Crescencia. Repítanos el nombre de su hijo. Loida de Cidigil. Ahí escucharon. Loida. Vigil. Ella es. Loida. Vigil. Así como ustedes lo escuchan. Es una persona. Que yo sé que. Ha sufrido bastante. ¿Por qué? Porque. Eso de estar encadenado. Pues imaginas. Aunque es por el bien de ella. ¿Verdad? La mamá. Lo hace por el bien de ella. Pero de una u otra manera. Pues. No ha de ser fácil. Prepárense. Prepárense. Porque en el siguiente segmento. Vamos a conocerla. A Loida. Dígame. No. Ella. No la dejo yo. Toparla. Yo la pongo. Sígueme. Porque uno. Es el que la sigue más. Para andar. En charrariando. O sea. Que a usted le toca. Andarla buscando. Cuando se le pierda. Y estoy vieja. La babosa. Cuando voy así. Por acá. Y la babosa. ¿Cuántos días. Estuvo perdida. La última vez. Que se le fue. No. Es que ya tiene más de años. No. O sea. Como usted me dije. Que se le fue el miércoles. Pero fue este miércoles. Esta semana. Cuántos días. Estuvo perdida. Uno. Estuvo. Costando. Un día. Que ayer. Fue. Digamos. Viernes. Y ella se fue el miércoles. Entonces. Solo se perdió. Estuvo perdida. Jueves. Y ayer. Viernes. Si. Si. Esos dos días. Porque no la hallamos. Me iba a tomar el plan. Yo no había nada. Ya me contaron los vecinos. Si. Que complicado. Mi gente. En el siguiente segmento. Vamos a conocer. A. Loida. Vigil. Las. Gracias.